Hola, un día como hoy, en 1892, George A. Wheeler patentó las primeras ideas para construir lo que ahora conocemos como escaleras mecánicas. ¿Les parece que hablemos un poco de eso? ¿Y por qué no? Una escalera mecánica es una máquina que permite a través de engranajes un transporte entre distintos niveles de altura. Para esto se utiliza una escalera inclinada, la cual lleva escalones que se dirigen en una dirección u otra según el sentido del desplazamiento que queramos. Una escalera mecánica funciona y se acciona a través de un motor que puede variar entre los 5 kW y los 11 kW de potencia. Para que se hagan una idea, un calefactor, usual de nuestra casa, puede utilizar 2 kW. Ahora, a través de un sistema de engranajes y una cadena muy similar al de las bicicletas, solo que mucho más grande, podemos lograr el movimiento de los peldaños. Imagínense entonces que estos son nuestros engranajes. Estos van moviendo una cadena muy similar a una bicicleta y esta cadena va conectada a los peldaños que además están afirmados a unos rieles. Por otro lado, los peldaños tienen formas triangulares de modo que a medida que se van moviendo, estos van colapsando uno sobre el otro y podemos también lograr que además de escalones, tengamos el piso donde vemos que se esconde. Este ciclo se repite tanto hacia adentro, en la parte de adentro interior y también por la parte superior. En general, la velocidad de una escalera mecánica no debiese superar los 2 km por hora. Para que se hagan una idea, la velocidad a la cual una persona promedio camina son 5 km por hora. El pasamanos también está conectado a este sistema de engranajes y a este motor para permitir que la velocidad con la que se mueva sea exactamente la misma que la de los peldaños, por razones de seguridad. Otro dato, para nada personal, la escalofobia es la fobia a las escaleras mecánicas. Sin embargo, en nuestros tiempos están diseñadas de tal manera de que buscan siempre mantener las mejores condiciones de seguridad para ser utilizadas. A sus más de 120 años de existencia, podemos encontrar también escaleras mecánicas que no son rectas. Por ejemplo, en forma de espiral, como la que podemos encontrar en el Cesar Palace en Las Vegas. En el Museo de Ciencias de Valladolid se puede encontrar una gran escalera mecánica que es un módulo en sí mismo. De esta forma se pueden ver todos los mecanismos que la componen a la vez que también cumple su utilidad. Síganos para más contenidos a través de MIME en Casa y nos vemos en otra ocasión. ¡Chao!